Muy buenas chicos, chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos estéis muy bien. Bienvenidos a un vídeo más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver una ronda de productos terminados. Bien, como os he comentado, productos terminados, productos que vamos acabando y que necesitamos ya, bueno, pues hacer una reseña, hablar profundamente de ellos y deciros realmente la opinión que me merece una vez que ya he acabado el producto. Hay un poquito de todo. Normalmente suelo coger entre 4 o 5 productos terminados para que el vídeo no sea muy largo, pero bueno, aunque hay mucho producto, realmente no dejan de ser esos 4 o 5 tipos de productos que he acabado, como pueden ser perfumes, serum, champús y limpiadores faciales, ¿vale? Hay algún producto de maquillaje, solo uno, que no deja de ser ese producto que se acaba rápidamente, que son las máscaras de pestañas. Así que vamos a comenzar. Champús de Arganur, me encantan. Os lo he dicho infinidad de veces. Han salido creo que en productos de novedades, en descubrimientos y creo que también en productos, no sé, no se os recuerdo si ha salido en otro producto acabado, pero bueno. Arganur es una marca de cosmética natural que me gusta muchísimo. Realmente se ha quedado, se ha quedado conmigo, colaboro con ellos, tengo código descuento, cosa que yo agradezco infinitamente y que uso muchísimos productos de esta marca, tanto en los cursos presenciales como para uso personal. Los champús, evidentemente los uso personal, es decir, no los meto en un curso de automaquillaje, esto es algo personal y tengo que reponer porque no puedo usar otro tipo de champús, tengo el cuero cabelludo sensible, me pica mucho. Entonces, sí, noto mucho la sensibilidad y bueno, he estado probando los tres que tiene, no sé si tiene algún otro más, tengo que mirar en la web y me gustan un montón. Este por ejemplo, que es para cabello normal, me ha gustado mucho, pero el que lleva ácido hialurónico, que hidrata, ese ha sido uno de mis favoritos. También tengo el anticaída y creo que también el anticaspa, creo que sí he probado los cuatro y creo que sí he debido de meter esos dos en algún vídeo determinados porque no los tengo arriba o creo que el anticaspa se lo ha quedado mi hijo o el para cabello graso se lo ha quedado él, no sé, pero nos lo hemos repartido y yo me he quedado con estos dos y me gustan muchísimo, tengo que reponerlos y qué es lo que yo he notado con este tipo de, por ejemplo, el Well Eiding, que es un champú para rejuvenecer, pues lo que noto es mucha soltura en el pelo, un cabello limpio por más tiempo, el mantenimiento, el champú y los acondicionadores y las mascarillas es el mantenimiento del cabello, del cabello sano, un cabello suelto, un cabello con brillo, un cabello flexible, un cabello, pues no sé cómo deciros, pues más o menos como lo estáis viendo, ¿vale? Yo llevo decoloración, llevo mechas, entonces yo noto que se parte menos, noto que el cabello está, me dura limpio durante más tiempo y con más soltura, no lo veo apelmazado, no me pica el cuero cabelludo, que es lo más importante para mí en un champú, que no me pica el cuero cabelludo, que no tiene sulfatos, que hacen que el tinte no se me vaya... Claro, los sulfatos van arrastrando, entonces cuando nos aplicamos tintes, sobre todo que no sean profesionales, que son de supermercado, pues se nota mucho más. A mí con chapú normal el tinte no me dura nada, o sea, nada, yo a los tres días de haberme dado la raíz, ya tengo otra vez la marca, o sea, ya tengo la cana afuera. Ya la cana es complicada de por sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues nada, principios activos que ayudan a reequilibrar, reparar y promover el buen envejecimiento del cabello, es decir, va actuando sobre todo que el cabello no se deteriore, ¿no? Y son propiedades que, lo que os digo, ayudan a que el cabello se vea más sano. Así que sí que sí, volvemos a reponer champús de Arganur, porque me han gustado muchísimo y es un producto súper recomendado, la verdad. Otros productos que he terminado son limpiadores faciales. Este, por ejemplo, me vino con la cajita, el calendario de Purito, ¿os acordáis? Pues lo hemos terminado, Purito es el limpiador. Es un limpiador que promete fortalecer o mantener el pH de la piel. Es este que tiene aquí, el Defense Barrier pH Creenzer. Ahí lo tenéis, es este. Nos ha gustado mucho, es un gel blanco que hace mucha espuma. El tema de la espuma a mí no me convence, pero sí que notas mucho frescor en la piel y notas que realmente la piel está como limpia, purificada, ¿vale? Es lo que, al igual que este, también hace mucha espuma, el de Madagascar Centella, que este ya es de otra marca, no es de Purito. Este lo tenemos aquí. Este lo tenemos en Steel Vanas 5004. Este es una cremita, es una cremita así como doradita, que luego emulsionas con agua y se transforma en espumita. Ideal para pieles grasas, para pieles acnéicas, para pieles con impurezas, poros muy dilatados. Son muy gustosos este tipo de limpiadores para este tipo de pieles. Y yo lo uso muy de forma esporádica, es decir, no lo uso de manera continuada, pero sí lo uso, por ejemplo, ahora de cara al verano, es maravilloso. ¿Por qué? Porque notas realmente el sudor, bueno, de haber estado todo el día afuera pasando calor. Este tipo de limpiadores son maravillosos, pero maravillosos usarlos. Claro, durante el invierno no han sido de mis grandes favoritos, por supuestísimo, porque soy más de usar bálsamos y cremas limpiadoras, pero ahora en verano sí que cojo la idea de usar este tipo de limpiadores que rompen en espumita y terminan de hacer una limpieza muy purificadora, cosa que es de agradecer. Así que sí que me han gustado mucho, sí que opto la idea de repetir porque son muy gustositos. Y repito, de cara ahora a la primavera-verano, que yo los he usado en invierno, en invierno es como que buff, que pereza este tipo de limpiadores, pero oye, reconozco que ahora de cara al verano los uso mucho en la ducha y son muy gustosos, muy gustosos. A Andrea, por ejemplo, este tipo de limpiador le gusta muchísimo, lo ha terminado de gastar ella, yo usé medio bote y medio bote lo gustó ella y le ha gustado mucho. Ha sido su, digamos que su opinión final es como me ha gustado, se agradece. Vamos con serum, dos serums faciales, bueno, tres, realmente son tres serums faciales. El Global Anti-Age de Eiffel Rocher me encanta, es uno de mis grandes favoritos, es un bifásico y es un regenerador facial mientras dormimos. Es un concentrado, lo que hace es recuperar la piel. Yo estoy usando ahora un ampoule de Missha que me encanta, pero la textura no tiene nada que ver con esto. Esto tiene una textura ligeramente aceitoso, es apto para todo tipo de pieles porque no aporta grasa, pero te tiene que gustar esa sensación casi oleosa que te deja en la piel. Es un gusto, la verdad es que es un gusto. Yo lo he usado como serum, incluso como paso final, es que después de aplicar este tipo de productos no me pide otra cosa, no me pide una crema, por ejemplo. Usaba esto como quizás a veces un único paso. Me ponía el tónico, el contorno de ojos y me ponía a lo mejor alguna ampollita de ceramidas que tengo de Elizabeth Arden o este producto como paso final. El tema de las diferentes texturas de la ampolla con ceramidas y este encima no es algo que me guste porque noto como que no penetra bien encima de esa ampolla de ceramidas. Entonces me gusta usarlo por sí solo. Pero sí que algunas noches que lo he usado de esa manera pues para probar, a ver cómo iba funcionando ambos productos en la piel. Y no, decididamente este producto es para usarlo por sí solo porque te da esa parte bifásica, esa parte bifásica hace que te dé esos nutrientes, aporta su parte de agua y aporta su parte de aceites. Y como digo, es un recuperador de piel de uso nocturno. Este de Yves Rocher, maravilla, maravilla. Producto muy recomendado, muy recomendado. Yo ya tengo en la despensa, tengo el sustituto. Es decir, lo repuse en una de las ofertas que me chivaron las chicas. Así que nada. Y el otro es el de Mimate. Es el Hathor Divinity de Mimate que pienso reponer en cuanto pueda porque os he dejado ahí un poquito de producto. El otro, como es un bifásico, no os puedo enseñar producto porque los bifásicos, lo malo que tienen los bifásicos es que a medida que vas gastando, bueno, sí, mira, ahí hay un poquito. A medida que vas gastando el producto, ¿veis? Es como que no se ligan bien los componentes. Hay que agitar muchísimo, muchísimo en cada uso. ¿Veis? Esa luminosidad, esa textura, esa leosidad, esa nutrición. Es que, y luego el olor, es que es una maravilla en bote este producto de verdad, súper recomendado el de Yves Rocher. Muy recomendado. Si lo veis en la web, lo veis a un precio muy elevado, pero lo bueno es en los descuentos que ofrece la marca, irá por él. Yo me lo llevé, pues mira, yo lo he visto casi a 60 euros o a 60 euros en la página web. Lo he llegado a ver, pero me lo compré por 23 euros. ¿23 o 32? Creo que por 32. Ya no me acuerdo. Pero muy económico. Creo que tenía un 40% de descuento. Merece la pena. Y el jator de Mimate, ¿qué deciros de este producto? A ver. Tiene de todo. Tiene un complejo anti-edad maravillosísimo. Trabaja la textura, trabaja las manchas, trabaja el minimizar la apariencia del poro, que se vea menos visible. Trabaja las líneas de expresión, trabaja la turgencia de la piel, trabaja la nutrición, la hidratación y trabaja también de adentro hacia afuera. Tiene una composición brutal y tiene retinil, ¿vale? Tiene el retinil palmitate en los primeros ingredientes, cosa que se nota muchísimo. Te deja una tersura en la piel, pero a la vez una suavidad increíble. Con este producto que es en textura serum. ¡Ay! No quiero desperdiciar nada, porque ahí me queda todavía un poquito que he querido dejar para enseñaros. Bueno, te deja una suavidad en la piel, como si te estuvieras poniendo aceite, pero sin saber que lleva nada de aceite. Porque no lleva nada de aceite. No es un producto bifásico, ¿vale? Es un serum. Bueno, es una maravilla cómo te deja la piel con ese efecto como si fuera... Es una sensación de ponerte aceite, pero sin ponerte aceite. Sin la pegajosidad del aceite, sin la oleosidad del aceite. Cosa que para estas personas que huyen un poquito de los aceites porque no les gusta la sensación aceitosa o el ponerse aceites en la piel, este tipo de producto es maravilloso. ¿Veis? Se queda una luminosidad en la piel, se absorbe súper bien, pero no te deja la piel seca. ¿Vale? Es una maravilla de producto. Y te permite ponerte una crema nutritiva si te gusta ponerte la crema. Es decir, yo sí que me he puesto crema encima de esto. ¿Vale? Me he puesto crema e incluso me he puesto otro tipo de serum que me lo permite. Porque me lo permite... Lo mismo que este no te lo permite porque tú tocas y notas esa oleosidad del aceite. Este tú tocas y notas que está todo muy absorbido. Es decir, ha penetrado. Ha penetrado. Así que esto es un productazo, pero un productazo que ha sacado Cosmética Mimate. La verdad es que es un producto muy, muy a tener en cuenta. He acabado también el Blue Elixir Retinol Serum. Esto lo tenemos en Min Cosmetics. Y este de Mace Sunny. Sabéis que es una marca que a mí me ha gustado mucho. El año pasado estuve todo el verano prácticamente usando la crema facial que era una gel crema con un 4% de niacinamida. Crema que yo he recomendado en mis asesorías a las pieles grasas o pieles con textura o pieles que le han preocupado las manchitas porque es una maravilla de crema. Se absorbe rápidamente, no pesa nada en la piel y es una crema que hidrataba una barbaridad. Muy, 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 muy a tener en cuenta también ese producto. Y esta es la que lleva un 4% de niacinamida, lleva agua de aloe, un 87%, lleva un 0,1% de retinol y lleva extracto de espirulina, entre otras cosas. Os lo dejo por aquí para que veáis los ingredientes que se ven muy bien ahora con esta cámara. Y bueno, la textura o el producto tal cual os lo voy a intentar enseñar porque creo que de este sí que he cogido todo. Bueno, es como una especie de serum con el cuenta gotas, o sea, con el gotero va a ser imposible coger. Es como una especie de serum algo más espesito, ¿vale? Bueno, de este sí que lo he podido gastar todo. Es como un serum más espesito, ¿vale? Que una vez que tú lo pones en la piel notas una parte acuosa, es muy gustosito, era muy cómodo de poner. Para, por ejemplo, para principiantes, lo veo muy bien, principiantes al retinol. Personas que no han usado jamás en la vida retinol, si quieres comenzar a usarlo, yo recomiendo este retinol. Pero también os digo, para una piel muy, muy, muy madura, esto es muy poquita cosa, ¿vale? También os lo tengo que decir. Yo, por ejemplo, para una persona, aunque no haya usado jamás retinol, no les recomendaría este, pero para personas jovencitas, para pieles algo más jóvenes, que ya quieren empezar un poquito a tratar el tema de la textura de la piel, las manchitas, y las primeras líneas de expresión, sí que podría recomendar este tipo de producto. Muy combinable con otros productos que también traten todo esto. Es decir, si usas a lo mejor un retinol con ceramidas, yo lo he estado usando. Yo he estado usando primero este serum y luego he estado usando las ampollitas de retinol con ceramidas de Elizabeth Arden. Porque esto, como tiene muy poquito porcentaje de retinol, pues perfectamente era compatible. Así que así lo he estado usando yo, ¿vale? Primero el serum y luego las ampollitas de ceramidas de retinol de Elizabeth Arden. He acabado una máscara de pestañas de Charlotte Tilbury, la Pillow Tall Push-Up Lashes, o lashes, no sé cómo se pronuncia. Esto fue un regalo que me lo regaló Begoña Martín. Desde aquí te mando un millón de besos, Begoña, espero que estés tú y tu familia muy bien. En el curso de Zaragoza, bueno, no miento, en el curso de Zaragoza no, es que ella después de hacer el curso de Zaragoza se apuntó al siguiente curso que fue Logroño. Es como que se quedó con ganas de masa y se apunta a Logroño. Y fue Logroño que fue a pasar el fin de semana con su marido. Su marido que es un encanto de hombre que yo no conozco personalmente, pero de verdad sé, sé que quiere a esa mujer con locura. Es encantador ese señor. Y bueno, pues el tema está en que ella me ha regalado esta máscara de pestañas y ya la he terminado. Tiene el gupillón tal que así. Me ha funcionado muy bien, pero ya sabéis lo que a mí me pasa con las máscaras de pestañas. Aunque la máscara de pestañas sea una maravilla, yo tengo que usar una waterproof antes porque mi pestaña es sumamente fina. Es como el pelo, muy finito. Entonces, para darle un poquito de cuerpo y que me mantenga la curvatura y me la mantenga levantada, yo tengo que poner primero una máscara de pestañas waterproof y ya luego trabajar con la siguiente. La waterproof simplemente lo que hace es respetar la curvatura que yo consigo con el rizador. Nada más. Y ya luego el volumen, que me alargue más la pestaña, el que se me vea muy flash, es la máscara de pestañas de segunda que yo ponga. Me ha gustado, la verdad es que me ha gustado mucho. Repetir, yo no voy a repetir porque máscaras de pestañas ya me hice la promesa o me hice la nota mental de no te gastes más de 20 euros en una máscara de pestañas. ¿Por qué? Porque hay máscaras de pestañas que valen menos y que te ofrecen mucho. Entonces, yo antes era mucho de comprarme máscaras de pestañas de Too Faced, por ejemplo, de Too Faced o de Benefit, también me las he comprado y es que al final yo descubro que en marcas como Maybelline, L'Oreal, pues la verdad es que me aportan lo que yo necesito en la máscara, no necesito gastarme tampoco mucho más. ¿Que algún día me quiero dar el capricho? Pues sí, porque me ha gustado, ¿vale? Pero no la voy a repetir por el momento. Y ya luego finalizo con dos perfumes, con dos perfumes. Chanel número 5. Bueno, Chanel número 5 no sé yo si yo ya lo he sacado, pero es que lo tengo ahí. Es que me encanta este aroma. Me encanta este aroma. ¿Sabéis qué pasa? Que lo tengo que tirar. Yo creo que no la he sacado. No, porque si no lo hubiera tirado. Bueno, Chanel número 5 es una fragancia que muchas personas es como que es que huele a persona mayor. Para nada. Es una fragancia que huele ligeramente a jabón y que huele a limpio. Y Chanel número 5 a mí es una fragancia que repetiré infinidad de veces porque yo me identifico mucho con este aroma. O sea, a mí me huele muchísimo a jabón, a limpio y con esa nota sensual y sexy que deja al final. Lo que me ha pasado con este perfume es lo que me ha pasado con otros perfumes que por eso ahora estoy controlándome un poco en la compra de perfumes porque llevaba tanto tiempo abierto que se ha empezado a oscurecer y cuando se empieza a oscurecer el producto es porque ya empieza a perder realmente su encanto. Se empieza ya a deteriorar y ya la fórmula se pasa. Y cuando se pasa huele muy fuerte y huele mucho a alcohol. Aunque luego una vez que se seca pero se ve muy intensa. Si ya el perfume es intenso de por sí ahora es más intenso todavía. Pero ya cuando va pasando el tiempo y se va secando y se va evaporando ese alcohol es como va quedando un poquito que por eso es Chanel va quedando un poquito de ese aroma que tanto me gusta. Es que me encanta. Esto me recuerda que me la tengo que volver a comprar. Y la siguiente fracancia es Anais Anais de Cacharel esta fragancia siempre tiene que estar conmigo porque ha sido durante muchísimos años de mi vida uno de mis aromas favoritos. Es el típico aroma floral de rosas de gardenias de rosa de pitiminí femenino dulce primaveral. Me encanta me encanta este esta fragancia y la he tenido en grandes pequeños minúsculos y bueno pues es algo que no me puede faltar y ambas fragancias las tengo que reponer porque si porque son fragancias que en mi tocador siempre tienen que estar. Ahora no dejo de olerme el brazo en que me he echado el Chanel y nada más chicas hasta aquí el vídeo de hoy con mis productos terminados por favor si te gusta este tipo de contenido dale manito arriba suscríbete y si no recibes mis vídeos dale a la campanita que hay abajo para que cuando yo suba un nuevo vídeo youtube te lo notifique así que nada ahora sí que sí me despido hasta un siguiente vídeo millones de besos chao